Bueno, pues buenas tardes, Maricarmen Pérez. Maricarmen, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy maestra de educación infantil, pero actualmente estoy jubilada. Muy bien. Y yo tengo interés en saber, porque alguien me ha dicho que quisiste una vez ser bibliotecaria. Sí, quise ser... es mi profesión frustrada, bibliotecaria. ¿Y cómo fue eso de que quisiera ser bibliotecaria? ¿Eso es que de pronto surge el interés o cómo es? Pues fue sobre todo curiosidad. Yo estudié magisterio y a continuación, cuando terminé, empecé filología española. Entonces, cuando estaba en cuarto curso, tenía que matricularme de alguna asignatura obstetiva. Entonces, en lugar de coger asignaturas de mi propia carrera, recogí de historias. Y entonces me llamó mucho la atención la asignatura de biblioteconomía y documentación. Y empecé a estudiarla y me gustó mucho. Estudié la historia del libro, de las bibliotecas. Incluso me compré el libro de Hipólito Escolar, de la Fundación Hipólito Escolar Loquera. Y la historia de las bibliotecas, la historia del libro. Y es que era apasionante. Me encantaba el descubrimiento de cómo empieza la escritura. Todos esos temas me gustaron mucho. Y por ahí decidí, digo, pues bueno, puede ser una salida profesional. Luego, cuando pasé a quinto, me matriculé también de otra extractiva, paleografía, que me encantó también, todo eso. Y luego, el Departamento de Historia nos llevó a los alumnos de Biblioteca Economía y Documentación a Sevilla a visitar la Biblioteca Colombina, que me fascinó. Vi el libro, bueno, el misal de... ¿qué se llama? De Isabel la Católica. Sí. Y estaba en la biblioteca... la... la... ¿cómo es? La gramática de Antonio de Nebrija, tanto como yo la había estudiado en cuarto curso. Verla allí, es que me encantó ver allí la gramática de Nebrija. Lo malo es que no la pude tocar. Y nos llevaron también a ver en el Archivo de India, aunque no pudimos ver los fondos. Pero bueno, todo eso me gustó mucho y decidí que podía hacer una buena salida profesional. Y de hecho, estuve cuatro o cinco años dedicándome a prepararme las oposiciones de bibliotecarios de universidad. Pero nunca conseguí aprobar porque salía en pocas plazas y había mucha gente y seguramente que la gente estaría más preparada que yo. Aprendí a catalogar, aprendí a catalogar también el sistema MAP. ¿Formato MAP? De formato MAP, sí. Y manejaba las reglas de catalogación, la FDU, todo eso me gustaba mucho. Como hubiera sido una bibliotecaria perfecta, ¿eh? Bueno, no ha sido. Dominando todas las herramientas. Me gustaba mucho. Luego resulta que cuando yo era estudiante me vi al lado de la Biblioteca de Andalucía, aquí en Granada. Y iba todos los días, todos los días me encantaba ver. Además, la biblioteca tiene los fondos colocados en libre disposición. Yo no lo sé si actualmente está así, pero en su época estaban así los fondos. Y eso de perderme por los pasillos y coger un libro que a lo mejor no tenía nada que ver con lo que iba buscando ni con lo que yo en ese momento tenía interés. Pero el título me atraía y descubrí así muchísimo el libro. Muy bien. Y me gustaba mucho visitarlo. Es súper. Y por ahí quise ser bibliotecaria. Muy bien, muchas gracias, Marcán. Nada. Nada.